hola cómo están bienvenidos a mi canal vamos a iniciar el desarrollo del sistema punto de venta vamos a abrir un archivo de excel y lo vamos a guardar como un libro habilitado para macros vamos a seleccionar esta opción y le vamos a poner este nombre o cualquier nombre que ustedes deseen y posteriormente vamos a acceder al a la opción del editor de código tenemos dos opciones ya sea desde la ficha programador damos un clic en este botón o con una combinación de tecla de al f 11 llegamos a esta parte que es donde vamos a desarrollar el sistema vamos a construir la el menú principal y sus opciones y vamos a desarrollar todo el código que deseamos implementar vamos a dar un clic derecho en cualquiera de estas partes de aquí o en cualquier hoja y en la opción de insertar vamos a seleccionar y usar form y se nos abre esta ventana donde vamos a asignarle un tamaño más o menos así este va a ser nuestro menú principal aquí tenemos dos partes donde vamos a trabajar que es este el cuadro herramientas donde tiene todos los controles que vamos a estar usando para construir los en nuestro formulario y en la parte izquierda vamos a tener todas las propiedades tanto del formulario como de cada uno de estos controles que vayamos usando en primera vamos a usar la propiedad name yo voy a ponerle este nombre ustedes pueden dejarlo como está o ponerle el nombre que guste otra de las propiedades que vamos a modificar es esta este es el título que queremos que aparezca al momento de ejecutar el sistema este es el título que va a aparecer cuando lo ejecutemos y vamos a modificar únicamente esas propiedades las demás no le vamos a hacer ninguna modificación yo aquí en el archivo les voy a dejar una pantalla de qué es lo que vamos a estar construyendo vamos a realizar esta pantalla que va a ser el menú del sistema con toda una de las opciones que contenga vamos a hacer estos cuatro primeros controles que son botones de comando vamos a dibujarlos dentro del formulario es este control que dice botón de comando vamos a dibujarlo aquí más o menos un cuadro voy a cambiarle la propiedad name y en la propiedad caption voy a borrarlo porque voy a agregar un icono es en su propiedad picture y aquí selecciono el icono entonces nos abre esta ventana donde nos permite seleccionar el icono estos iconos los voy a compartir para que lo puedan usar o usen sus propios iconos vamos a copiar y pegar este control le vamos a dar un tamaño más o menos de ese y le vamos a borrar el icono porque en su lugar vamos a mostrar un texto en su propiedad caption vamos a escribir la primera opción vamos a copiar y pegar nuevamente vamos a hacer otro más y vamos a renombrarlo en la propiedad name no permite escribir espacios en el título sí pero en la propiedad name aquí no permite escribir espacio todo tiene que ir junto bien ya tenemos los tres controles que vamos a usar y vamos a seleccionarlo todo y vamos a cambiar la propiedad font que es donde podemos modificar el tipo de letra o el tamaño yo únicamente voy a cambiar el tamaño y voy a hacerlo un poquito más grande este lo escribí mal es corte de caja bien ya tenemos los tres formularios los tres controles perdón y vamos a construir esta este cuadro es un control multipage o página múltiple vamos a darle un clic y lo vamos a hacer más o menos de este tamaño al dibujarlo por default se muestran dos pestañas aquí contiene 10 pestañas para poder agregar las demás pestañas únicamente damos un clic en clic derecho y nueva página y así vamos agregando cada una de las pestañas que vamos a usar igual vamos a renombrarlo esta le vamos a poner nombre inicio para que cada uno de estos botones interactúe con cada una de las pestañas y también la vamos a bloquear en su propiedad enable lo vamos a poner como falso no perdón este no lo vamos a bloquear porque es la pantalla de inicio las que si vamos a bloquear es de la segunda en adelante esto para que el usuario no pueda navegar en cada una de las pestañas y lo obliguemos a usar estos botones para que vaya a la opción deseada de esa manera podemos darle facultades a un usuario determinado para decirle qué opción puede usar y qué opción no bien si ejecutamos el formulario vamos a dar un clic aquí en ejecutar en este botoncito se nos abre el menú y actualmente no hace nada la idea es que al dar clic en cada una de las opciones lo lleve en la a la página deseada vamos a cerrarlo y vamos a continuar con los nombres este es la página 2 va a ser caja ventas y eso mismo vamos a ir haciendo con cada una de las pestañas y cada uno de los botones que vamos a construir yo únicamente voy a hacer estos controles y estas pestañas les voy a dejar de tarea que hagan los demás botones los que faltan de aquí y creen las pestañas esto les va a servir de práctica de todas maneras cualquier duda que se tenga o comentario en los comentarios vamos a ir atendiendo todas esas dudas que se tengan o todas las preguntas que deseen hacer vamos a bajarlo un poquito si seleccionamos todos podemos moverlo sin necesidad de hacerlo uno por uno ok vamos a tratar de no hacer tan largo el video para no aburrirlos y también que les sirva de práctica lo que quede pendiente en el próximo video yo ya voy a traer todos los botones de esta parte y todas las ventanas vamos a codificar el primer el primer botón que va a ser este cada vez que demos un clic en este botón nos va a remitir a la página de inicio si estamos posicionados en cualquier otra opción diferente entonces para acceder tenemos dos opciones ya sea de dar clic derecho y dar un clic en ver código o si le damos doble clic nos lleva al código vamos a borrar todo esto para que esté vacío y al dar clic en uno de ellos nos muestra el código que es donde vamos a estar programando todo lo que queremos que haga ese control yo ya tengo el código hecho nada más vamos a copiar y pegar para para ahorrar tiempo entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar y comentar que hace ese código lo que hace este código es esta parte que le da el valor el cero otra cosa que voy a comentar es que este control de pestañas está enumerado inicia con el número cero y se va de esta forma uno, dos, tres de esa manera por eso aquí en el código vemos multipage uno que es el control general y la página le da un valor cero cero que es el el número de página y la propiedad enable que va a ser igual a true que por default tiene true pero se lo vamos a dejar si vemos la 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 página uno tiene su propiedad enable como true y las demás tienen como falso eso quiere decir que está inhabilitado que no está disponible para el usuario el siguiente igual vamos a dar doble clic y le vamos a poner su código que es el de corte de caja perdón el de caja ventas entonces vamos a voy a copiar únicamente esta esta parte de código después vamos a comentar lo demás bien aquí igual el el valor le estamos diciendo de que inicie con el con la página uno que es donde está el la caja el de caja y aquí este no lo renombre lo voy a renombrar yo acostumbro a renombrar todos mis controles voy a dar nuevamente doble clic y se me abre ya con el nombre que le asigné entonces voy a moverlo y voy a borrar este que ya no ya no me sirve entonces lo que va a hacer este código es que cuando se dé clic en ese botón nos va a llevar a la pestaña 1 la va a poner como su propiedad enable en true y las otras dos la va a dejar como falso vamos a hacer lo mismo con los demás aquí vamos a este es corte caja vamos a copiar también los tres líneas de código entonces la página 2 la va a poner como verdadero y las otras dos las va a dejar como falso la 1 y la 3 y en el otro en el de compras va a hacer lo mismo ya lo tenemos lo vamos a ejecutar y vamos a hacer las primeras pruebas si damos un clic en caja vemos que nos lleva a la pestaña que seleccionamos y las demás las pone como falso el usuario no va a poder moverse aquí si se puede mover este hace rato les dije que lo iba a dejar como como verdadero en su propiedad enable pero va a ser necesario ponerlo como falso para que el usuario no pueda desplazarse en ninguno desde esta parte bien ok entonces y este si le damos un clic nos lleva al inicio pero deja habilitado la pestaña que donde estaba previamente para eso vamos a en el código aquí vamos a decirle que los demás si están habilitados los deje como inhabilitados vamos a hacerlo de esta manera vamos a hacer nuevamente la 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 prueba si estamos en compras si estamos en corte de caja regresamos a inicio y ya funciona perfectamente bien voy a tratar de no hacer tan tan largo el el video para que no sea tan tan aburrido esta es la primera parte que hemos hecho y vamos a hacer se les queda de tarea para que hagan estos botones construyan los demás botones de esta imagen y las demás pestañas es la primera clase un tanto básica cualquier duda que tengan con todo gusto en los comentarios lo voy a estar atendiendo para que vayamos bien en esta primer clase y continuemos no perdamos el hilo con las demás clases les agradezco muchísimo y que les sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente video chico 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 hino chico la